¡Señores! ¡Roberto, Mario, Victorio, Piazza! ¡Sí! ¿Qué es esto? ¡Bienvenido! ¿Qué te pasó? Están fotocopiados. ¿De dónde sacaste vos esos zapatos, querido? ¡No, no, no! Bueno, bueno. Esto no sé dónde nos volvimos locos para conseguir algo más o menos parecido. Sí, más o menos te diré. Mirá los zapatos. Ven, mirá. Son casi góticos también, mirá. Son góticos. Las patas de ranas. Sí, los míos son los del pingüino, los de los de Batman. Mirá. Son góticos. Esperá, espera, déjame. El detalle del cinturón, Roberto, mirá. ¡Linda, es bella! Esto es lo último que se usa en la esquina del croto. Comida tiene. Aceituna negra y aceituna blanca. Le sienta la aceituna, ¿eh? Y a ver, mirá, qué brillo. Vos mirá lo que es ese cinturón de Roberto Mario Victorio. Roberto Mario Victorio. Roberto, ¿usted cómo se llama? Roberto Mario Victorio. Me dicen el polaco Goyenet. Totalmente sí, mi papi. Pero no, pero no. De pedo estás vos. Dale los documentos. Mirá, 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 mirá. Es un hisopo eso. ¡Es un hisopo! ¡Opa! Claro. Es mucho más limpio que vos. Pero, a ver, Roberto Mario Victorio. Olé, 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 olé. Qué vieja huele. Tenés una baranda pucho negro. Roberto Mario Victorio. Me permito un segundo. Me dijeron que sí, Roberto Mario Victorio. Piazza trajo aquí para presentarnos un desfile con sus manekéns de toda su colección. Sí, lo mejor. Sí, traje seis creaciones de mi próxima colección. Adelante. Pero, ¿la vamos a presentar acá al lado de estas cosas? No, venga, venga, venga para acá, Roberto. Venga por aquí. Señores, Roberto Piazza. ¿Eres fea pelada de este lado o está? A ver vos, a ver, mi amor, sacate. Mirá. Señoras y señores, arrancamos el desfile con Roberto Piazza que nos va a presentar. Ah, bueno, bueno, bueno. Hay que ser muy macho para usar esto. Así nos vamos a Pompeya de acá. A ver si a vos te da. No, a mí no me da. No, 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 no.